Hola aquí presentando un nuevo vídeo aquí viene un tren vamos a ver que tiene justo a tiempo aquí casi ese tren es Vidos Tamaulipas y aquí viene un tren oh qué buenos saludos qué onda qué onda de los 4908 el químico sur qué bueno casi tremendo fe se le sale el DPI este es el químico sur con una mancuerna que es una dupla de cebo con unos buenos saludos apagando las farolas así me da la bienvenida aquí aquí está está bien corto está cortito está bien cortito se me hace que ahorita viene local a ver ahí viene ahí viene al final ahí se va el químico sur con una mancuerna G o G la 4.650 y la 4908 ahí se va Díaz